¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garimport, porque la iluminación también es seguridad. www.garimport.com Matías Pérez con nosotros en la mañana de tirando paredes. ¿Qué hace Matías? Buenas, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, estamos a 14 minutos desde que comiencen las elecciones en la Mutual. Sí, sí, estoy acá precisamente acompañando, haciendo presencia, interactuando con los chiquines, así que esperemos que sea un día lindo para nuestra Mutual. ¿Cuántos habilitados hay para votar? Específicamente, no sé exactamente el número, pero más de mil porque están los desactivos y los honorarios. Ahora seguramente hablando con los interventores le diré cuál es el número oficial. Bien, todavía, a ver, se llega a esta instancia, luego de un año muy intenso, muy intenso, y finalmente hay una lista única, que es la presidida por Michael Tulain y seguida por vos. ¿Hubo en algún momento la posibilidad de que se sumara alguna otra lista? Es que sí, al haber apertura para la presentación de lista, obviamente que se podía haber presentado cualquier lista. Lo que pasa es que hay que entender que no es fácil dedicarle muchísimo tiempo a la Mutual, porque cada uno de nosotros estamos jugando. Tenemos familia, tenemos nuestros proyectos personales, no fue fácil formar un grupo de trabajo, aparte hay una responsabilidad social muy grande. Hay una responsabilidad también porque son cuatro años de trabajo, se vienen muchísimas cosas importantes por las cuales pelear, entonces no fue sencillo. Y aparte estaba el reglamento interno que también de alguna manera produjo que muchísimos chiquirines que quizás tenían ganas no podían estar por un tema estatutario, ¿no? Claro, totalmente. Creo que ahí te resumí un poco tu pregunta. No, está bien, está bien. A ver, hoy hasta las siete de la tarde se tiene tiempo para la votación, cerca de mil, algo más de mil, los socios que pueden llegar a votar. Si yo te pido tres puntos, de lo cual ustedes, como la nueva directiva nacional de la Mutual, tiene que abordar sí o sí rápido. Eso en prioridad. Dame tres puntos. Tres puntos. Primero hay que profesionalizar la Mutual, que está bastante dejada y es un lugar que el jugador quizás venía solamente a hacer el reclamo, y eso no es lo que queremos, que la Mutual sea muchísimo más amplia. Después tenemos los derechos de imagen, que es lo que hemos venido pensando y reclamando durante muchísimo tiempo, y después, obviamente, que desde nuestro lugar de futbolista, intentar que este fútbol mejore. No solamente que le corresponde a los clubes, sino a todos los que rodeamos el fútbol y trabajamos dentro del fútbol, como ya lo están haciendo otras áreas. Intentar que este fútbol, que se nos ha hecho creer que es pobre y que no alcanza y que no hay dinero, realmente sea profesional, que no lo es, y que el jugador de fútbol realmente pueda ser un jugador de fútbol profesional, que pueda cobrar su suelo, que pueda en fecha, que pueda trabajar en condiciones de trabajo buenas, y que realmente esto sea un espectáculo, algo lindo para todos los que vivimos y amamos el fútbol. Matías, me imagino que, a ver, hoy se ve materializado una larga lucha, ¿no? O sea, a ver, desde la concepción de ustedes, como la gran mayoría de los futbolistas que integraban un gremio, que en su momento no se sentían identificados con una conducción a través de la directiva pasada, me imagino que hoy poder materializar lo que es el acto eleccionario, de alguna manera significa para ustedes un logro, que pasa seguramente por lo gremial, también por lo político, porque es recuperar un lugar de poder dentro del fútbol importante, y me imagino que para aquellos que fueron sobre todo los sostenedores de este grupo, las caras más visibles, debe ser como una especie de satisfacción personal. Sin duda, sin duda que tal cual, después de un camino muy largo, muy dificultoso, al que no estábamos acostumbrados, nos metimos en terrenos que, la verdad, a veces nos costó hasta manejarlo, porque no podíamos creer lo que estaba pasando. Un año y pico de trabajo que fue duro, que me gusta resaltar esto, que es importante, que ninguno de nosotros, cuando arrancamos con esto, la idea era formar una lista y ser directivo de la mutual, estaba totalmente alejado de lo que queríamos hacer. Por lo menos lo resalto a nivel personal, porque a mí, sinceramente, me pasó. Yo nunca pensé, ni nunca quise, ni nunca era mi intención llegar a estar donde estoy hoy, pero bueno, la situación se fue dando, creo que era muy importante meterle el pecho a todo esto que veníamos peleando, entonces hoy yo creo que continuamos el trabajo que se hizo y hoy asumimos una responsabilidad, porque todos los que estamos involucrados de alguna manera en esta lista de trabajo, vamos a asumir una responsabilidad muy grande por nosotros mismos y por nuestros colegas, que nos dejan ser importantes y satisfactores también a la vez. Obviamente, Matías, las vamos a seguir a lo largo de todos estos días, luego del acto de elecciones de esta jornada. Obviamente hay que invitar a todos los socios para poder votar. Y tengo la última. ¿Cuánto cambia para ustedes que el presidente de la AUF cambie? Ustedes hoy por hoy tienen un diálogo directo con el Ejecutivo liderado por Valdés y han conseguido cosas a lo largo de este año, por ejemplo, de que sean reconocidos como movimiento. Hoy, obviamente, las elecciones van a ser dirigentes de un gremio para la jornada de mañana. ¿Qué opinión te merece? Sí, mirá, con Wilmar, con el movimiento, que es algo diferente a una directiva, tuvimos una relación excelente donde, no solamente con él, sino con el resto del Ejecutivo, por lo menos en la última parte donde tuvimos que generar vínculos y caminar por el mismo camino, yo creo que fue muy bueno. Nosotros vamos a estar, por nosotros, pensando en el cambio y sin duda que vamos a tener que alinearnos al Ejecutivo, en algún momento estar de acuerdo, en otro momento no. Y bueno, valga que el Ejecutivo, que si son ellos que siguen o el que venga, esté direccionado en el cambio y en la mejora del fútbol, y no esté atado a nadie ni lo maneje nadie. Eso es lo importante y eso es lo que de alguna manera nosotros pregonamos, la libertad de la AUF, y que realmente haya una AUF que quiera pelear por la AUF, no por los intereses de tercero. Esto que dice Fabiana Regal, hay una relación de ida y vuelta, yo creo que interesante, con Wilmar Valdés. Te consulto por tu vinculación, su momento, con Danubi, y la propia, la de Michael Estulain. ¿Usted tiene un conocimiento con Arturo del Campo, de hace mucho tiempo? Sí, yo sí, yo personalmente, sin duda, Arturo fue el presidente que me llevó a Danubio en su momento. De hecho, él tiene una relación con mi familia, porque la familia de él tiene campo cerca de Cardona, donde yo salí. El papá de él compraba carne a mi abuelo, yo me conoce de niño, él fue uno de los que me llevó a Danubio, me trató muy bien desde un principio, y he tenido un vínculo de hace 10 años con él, muy bonito. Pero hasta ahí no más. Sí, sí, está claro. Lo digo simplemente porque, a ver... Claro, Mati, porque en las próximas horas, se oficializa o no, la candidatura del campo, yo tengo entendido que hay clubes que ya se le ofrecieron, del campo tiene que contestar, yo la información que tengo, por lo menos al momento, está todo muy cambiante, que en realidad va a decir que sí, y si bien no quiere decir nada, no es que es un candidato que, por lo menos algunas caras importantes de la nueva directiva, les permanece ajeno. ¿Me explico? Sí, sí, sin duda, yo tengo un buen relacionamiento con Arturo, aparte, el tiempo que yo estuve con él en Danubio, él demostró ser un muy buen dirigente de fútbol, es un tipo muy inteligente, que sabe bien, conoce bien la problemática que estamos viviendo hoy en día, y bueno, si le toca ser a él con su grupo de trabajo, bueno, habrá que trabajar y relacionarme, y buscarle la manera para ir por donde te explicaba recién, por un fútbol transparente, y abundante. Bien, perfecto, escuchá, Mati, así que hoy es hasta las 19 horas, hasta las 7 de la tarde. Bueno, vamos a hacer un móvil en vivo a partir de las 5 y media de la tarde, para estar justamente en la recta final de lo que es el acto eleccionario, porque, reitero, no es un dato menor, no es un día más, a mí me parece, esto es como, a ver, históricamente hablando, políticamente hablando, es como la toma la bastilla, vuelve para la mayoría del grupo de jugadores que integran el fútbol uruguayo, una situación, si se quiere de poder, esto corre por mi cuenta, no solo gremial, sino también político, que fue realmente importante, y que generó una lucha de ustedes hace largo rato, a esta parte. Te mandamos un abrazo grande, seguramente para todos ustedes los jugadores, hoy va a ser un día especial, y bueno, y nos vamos a encontrar en la tarde, para ver cómo viene la recta final del acto eleccionario. Cómo no, los esperamos, muchas gracias, un abrazo grande. Matías Pérez, en la mañana de Tirando Paredes, ya en los minutos finales.